Hola, con la llegada del quinto aniversario de Clash Royale, Supercell nos va a dar a los creadores la posibilidad de regalar durante el mes de marzo 10 emotes diarios de la sanadora soplando las velas entre nuestros suscriptores. Si quieres participar en el sorteo gratuito de estos emotes, dejo la URL en una tarjeta de este vídeo. Junto al sorteo de los emotes, también nos dan a los creadores la posibilidad de organizar 5 torneos entre nuestros suscriptores, cuyos ganadores obtendrán también el emote de la sanadora soplando las velas. En la misma URL de la tarjeta de la sanadora encontrarás el formulario para entrar en el sorteo. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Arroba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!